Bueno chicos, estamos aquí en un vlog formativo de la serie The Dollcraft que vamos a grabar uff, que raro mi cara en Youtube vamos a romper aquí las cámaras y bueno mmm quería contaros que estoy aquí un poco despeinado porque me acabo de levantar de la fiesta vamos, y estoy muy brillante oye como explicaros que vamos a hacer la serie The Dollcraft que lo dije en el último capítulo vamos a hacerlo con María voy, hoy empezamos la primera serie yo la voy a subir hecho rápido porque va a empezar que vamos a empezar el primer episodio, hoy el segundo creo no sé, ya lo veré lo subiré mmm gesando creo que no va a poder que no va a poder hacerlo no sé, vamos a intentar lo que poderlo convencerlo al tope pero vamos a intentarlo María y otro chiquillo así que hecho es lo que voy a deciros va a hacer muchas gracias porque ya veremos ya veremos sí que un saludo mío dadle a like suscribiros mi cara en Youtube y que más ya salgo ya saldré otro día hasta la próxima y y y tss tss ¡Gracias!